Muchos de ustedes están buscando la mejor forma y la más barata para adquirir una moneda. Bueno, Breeze está aquí en BitMart. Vamos a checarlo aquí rapidito. Estamos ahorita aquí en BitMart Exchange. Estamos viendo aquí la página principal, como tú puedes ver aquí, pues en la página principal de BitMart. Aquí pues tienes ya los top coins que estás viendo también, las más principales monedas que están ahorita subiendo o bajando. Y tenemos las monedas que tú estás teniendo ahorita mismo. Bitcoin, tenemos Ethereum, tenemos Shinya también que ha estado subiendo aquí en BitMart un 7%. Saitama también que ha estado subiendo un 16%. Tenemos Shiba Inu también aquí que ha estado abajo con 2.6%. BabyDosh que ha estado subiendo un 5%. Apes tenemos aquí que ha bajado un 5% todavía a 12 dólares con 6 centavos. Pero aquí están todas las monedas principales que uno está buscando. Usted está buscando Breeze Token, o sea, están buscando esa moneda y también muchos de ustedes quieren saber dónde es mejor adquirirla. Cualquier exchange que tenga la moneda es lo mismo. Lo más importante es que ustedes ya la tienen. Lo más importante también es que ustedes ya se montaron en ese barco. Vamos a checar ahorita en Market, aquí en la parte de abajo. Vamos a buscar la moneda. Vamos a ponerle un Search. Y vamos a buscar aquí, vamos a ponerle Breeze. Vamos a ver si la encontramos aquí. Aquí está. Como tú puedes ver aquí, aquí ves Breeze USDT. O sea, para que tú puedas adquirir esta moneda aquí en BitMart, tú necesitas USDT. La tienes que comprar primero o le tienes que meter un saldo a USDT con todo lo que ellos tienen aquí y también están ofreciendo para adquirir esa moneda o para meterle un depósito. Yo ya he hecho tutoriales cómo adquirir o cómo meterle saldo a USDT aquí en esta aplicación. En la parte de abajo, ahí en la descripción. Ahí voy a dejar el link para que ustedes vean cómo ponerle o cómo meterle saldo a USDT. Pero ya que tú la tengas, amigos, pues aquí estamos viendo ya el Market. Estamos viendo aquí las personas. El Order Book que tenemos aquí en la parte de abajo. Aquí tú puedes ver Buy y Sell en cualquiera de los dos. Tú puedes comprar y puedes vender también. Market, Trade Market. Estamos viendo aquí que muchas de las personas pues están comprando, pero no están vendiendo. Aquí vemos lo que está en rojo es las personas que están vendiendo la moneda. Están vendiendo una cantidad más o menos de 19 millones, 37 millones. Pero las personas que han estado comprando a menudo, aquí vemos que han estado comprando hasta de billones. 1.3 billones, 1.7 billones, 1.2 billones, 581 millones. Y se han vendido entre las mismas cantidades. Así que todo es dependiendo de lo que tú vayas a estar deteniendo y lo que tú vayas a holdear. Aquí pues también vemos la información de la moneda en Breeze. Aquí estamos viendo también que circulación tiene 428 trillones. Total Supplies que es un 4 trillones. Pero lo que se ha quemado ahorita pues más o menos tiene 428. Y eso pues significa muy bien. Entonces, ¿cómo la compramos? ¿Cómo se compra la moneda? Bueno, en la parte de abajo donde dice Buy, ahí tú la compras. Y entonces ellos aquí lo que tú tienes en Bitmark que no te cobran muchísimo en cargos. O sea, lo mínimo, lo mínimo que te pueden cobrar es hasta un centavo al momento que tú haces la transacción. O a veces nada. Eso es por eso que a mí también me gusta esta aplicación porque no te cobran mucho los cargos. También es un poquito menor a lo que se está cobrando ahorita Panques Swap. Es por eso que ahorita Bitmark es uno de los exchanges que también no pagas tampoco muchas comisiones. Pero también en otros exchanges también no pagas varias comisiones. La única comisión que tú pagas es cuando tú la compras en otros exchanges. Por ejemplo, si la moneda está listada en Ethereum, entonces las personas pagan más comisiones. Dependiendo de donde tú la tengas, amigo, lo más importante es que tú ya la adquieras. Ya que tú la tengas aquí, pues tienes que tener ya un saldo de USDT. Pones el límite que tú quieres, el market, pones un 70, 60 o 100% lo que tú quieras comprar y ya haces tu compra. Pero esta es Bitmark, es una de las aplicaciones que tú puedes adquirir las monedas bien rápido y también seguro. Así que solamente tú escoges la que a ti te sirva en donde tú vivas. ¿Qué te pareció este video, amigos? Nos vemos pronto y les voy a enseñar también otra exchange que también es fácil también de adquirir la moneda. Y también te cobra poca comisión. Por ejemplo, en Trust Wallet utilizando PancakeSwap. Nos vemos pronto, amigos. Pico Carabeo. See you soon, guys. Not previous. Bye. 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 ¡Gracias!